Muy buenas fiqueros y friqueras, bienvenidos de nuevo al canal, soy Ivanovich y aquí estamos en un nuevo vídeo aquí estamos para hablar sobre las novedades que han salido de la serie el libro de Boba Fett del universo de Star Wars. Tenemos nuevas declaraciones de gente importante que ha trabajado en esta serie protagonizada por Boba Fett, nuevas imágenes oficiales y todo venido de un reportaje que lanzó ayer Empire sobre el lanzamiento o el estreno de esta serie que os recuerdo que se estrena el 29 de diciembre de 2021 en Disney Plus. Pero antes de empezar como siempre dejad vuestro like para mostrar vuestro apoyo por este contenido y por este canal, suscribiros si no lo estáis para estar al tanto de toda la actualidad relacionada con el cine, las series y los videojuegos, activad la campanita de notificaciones para que Youtube os avise de cuando subo los vídeos lo antes posible y en la descripción os dejaré los enlaces de mis cuentas de Twitter, Instagram y todo para que me podáis seguir y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal, así como la última recupersión de noticias, la última noticia medieval, la última noticia de un trailer, la última crítica y el último gameplay, así que lo tenéis todavía abajo como siempre. Así que venga, vamos allá con las novedades del libro de Boba Fett. Primero voy a mostrar las nuevas imágenes oficiales que ha lanzado Empire sobre el libro de Boba Fett. En la primera vemos a los dos protagonistas de la misma, que son el propio Boba Fett, interpretado por Temora Morrison y Fennec Sun, interpretada por Mingna Wen. Que bueno, es una imagen que no adelanta mucho porque ya es una parte que ya vimos en el mismo trailer, en el primer trailer del libro de Boba Fett, así que tampoco da muchos más detalles. Y bueno, la segunda es más que nada una foto del rodaje como tal. Vemos ahí al propio... Bueno, es uno de los creadores de la serie, también ejerce de productor ejecutivo y es el director de, no sé si todos los episodios, pero sí que de la mayoría del libro de Boba Fett. Y bueno, lo que vemos ahí es al propio Robert Rodríguez enseñando, supongo, a Temora Morrison los movimientos que tiene que hacer en esa parte de la escena, de una escena de pelea que tienen ahí en las calles de Tatooine, así que no hay mucho más que contar ahí. Pero bueno, yo creo que la parte interesante de este reportaje, al menos de lo que han sacado hasta ahora, han sido las declaraciones, en este caso, de Jon Favreau, que es el co-creador tanto de Mandalorian como de ahora también del libro de Boba Fett, y también del propio Robert Rodríguez. Y bueno, en general han estado hablando sobre qué es lo que podemos esperar del propio personaje de Boba Fett y cómo puede conseguir el trono de Jabba the Hutt, ¿no? Y cómo eso va a influir en la propia serie, así que atentos. Hay un vacío de poder porque Jabba se ha ido. Aunque Boba Fett es un cazarecompensas muy experimentado, no lo es a la hora de dirigir un sindicato criminal o gestionar fuerzas. Normalmente no es un recién llegado. Es un experto como vemos en la mayoría de las áreas, pero en este caso está tratando de hacer la transición a otra posición. Veremos mucho más de su verdadero carácter en esta temporada. Y definitivamente veréis que tiene que ponerse en modo bárbaro. Bueno, estas últimas palabras son de Robert Rodríguez, que menciona ese modo bárbaro, ¿no? Que vimos en ese episodio de la segunda temporada de Mandalorian, donde, digamos, se sacó el rabo, podríamos decir, contra los soldados de asalto. Y es que esa escena fue brutal, ¿no? En cuanto a violencia, visualmente también estuvo muy bien dirigida. Y en el tráiler del libro de Boba Fett, pues vemos también que va a tener varios momentos así, ¿no? No sabemos si varios, pero sí uno en el que obviamente va a atizar a todo el que se le ponga por delante y de una manera bastante violenta, ¿no? Así que creo que esas partes pueden estar bastante bien. Le dan ese toque de ira, no sé, ira retenida del personaje. Y creo que justo esos movimientos que estaba enseñando Robert Rodríguez en la foto que os he puesto antes, ¿no? En el que estaba enseñando a Temor a Morrison y demás. Yo creo que justo son esos movimientos que, digamos, definen ese modo bárbaro, ¿no? Que va a tener el personaje o que, al menos, ha estado mostrando desde que volvimos a ver en Mandalorian hasta ahora. Y también creo que va a influir mucho a la hora de las dificultades que va a tener Boba Fett a la hora de conseguir ese trono de Jabba y de tener un puesto en el... Bueno, ser el jefe máximo del sindicato del crimen de Tatooine, claro. Así que yo creo que ese va a ser el camino del personaje en esta serie. Así que ya de por sí, la premisa ya es muy interesante ya con esto y con la escena postcreditos que nos dejaron en el último episodio de la segunda temporada de Mandalorian, ¿no? Justamente ese primer momento en el que vimos a Boba sentarse en el trono y adelantarnos a esta serie, ¿no? Así que yo creo que puede estar muy bien. Así que nada, dejadme en los comentarios qué opináis sobre estas declaraciones, sobre la propia serie, si tenéis muchas ganas de verla o no. Sea lo que sea, lo hablamos aquí en los comentarios. Así que hasta aquí este nuevo vídeo tratando las novedades del libro de Boba Fett con este reportaje de Empire. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like como siempre, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita de notificaciones y seguidme en Twitter, Instagram y todo para estar al tanto de todas las noticias, que también subo, ahora mismo estoy subiendo la mayoría de las noticias, ¿no? Las menos importantes ahí en Twitter y aquí en YouTube, como ya sabéis, estoy subiendo las más importantes o las que más se pueden comentar. Y también tenéis ahí los enlaces de los últimos vídeos en el canal, como he mencionado al principio. Así que muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, frikers o frikeras, nos veremos en el próximo vídeo. Cuidaros. Hasta la próxima.